Música 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 Ay, ¿por qué, mamá? Emanuel Agüida, títate la tambora Emanuel Agüida, títate la tambora Y un mero y así, ¿qué no se enamoran? Y un mero y así, ¿qué no se enamoran? Ay, ¿qué no se enamoran? Yo me aranjate Ay, después yo me voy Me lo dijo Eugenio Como todas las cosas Me lo dijo Eugenio Como todas las cosas Quiero que tú me toques Muchachita buena hermosa Quiero que tú me toques Muchachita buena hermosa Muchachita buena hermosa Quiero que tú me toques Muchachita buena hermosa Muchachita buena hermosa Muchachita buena hermosa Ahí La buena hermosa Quiero que tú me toques La buena hermosa